En los episodios anteriores te mostramos la odisea de más de 10 horas de viaje para llegar a las Termas de Jordán, una joya oculta en las Yungas Eugenias. Seguí con nosotros disfrutando de esta increíble aventura. Bienvenidos a Ledesma. Estamos en Libertador, General San Martín, pero en este lugar también le dicen Ledesma porque está la planta de Ledesma. Para quien no conoce, Ledesma es una importante empresa aquí en Argentina. Es muy conocida porque es una importante papelera, entre otras cosas. También tiene ingenio. Prácticamente una ciudad es la planta. Nos contaron que trabajaban aproximadamente unas 7.000 personas. Sí, que directamente vive toda la ciudad, que va a generar el Libertador San Martín, de la planta. Y bueno, no nos podíamos ir sin pasar a verla de afuera, por lo menos. Y lo que les contamos recién, acá está la fábrica de papel. También tiene jugos y aceites, que eso la verdad que no lo sabía. Yo tampoco. Sí, Azúcar, bastante conocida. Después hay un centro de visitantes, club atlético, hasta un club tiene, mirá. Eso sí que no sabía. No creo que esté abierto el centro de visitantes, o el que es domingo. Pegado a la planta, hay todo un barrio que pertenece también. Son todas casas iguales. Mirá que linda la vegetación. Gigante. Acá a la derecha supongo que esto debe ser el club. Que pareciera. Una cancha de fútbol. Una pileta. Muy, muy cuidadito todo. Muy, cancha de tenis, mirá. Qué buen club. Frontón. Bueno, no sé qué. Esto parece una casa de gobierno. O es la casa de los dueños. O del gerente, no sé. Estamos yendo al suroeste de la provincia de Jujuy ahora. Y, bueno, acá estamos pasando por Perico. Bueno, cooperativa de tabacaleros de Jujuy. Alto cartel pegaron, ¿eh? Tremenda la infraestructura. Cuántas industrias que no tenemos idea de cómo son los procesos, ¿no? Bueno, hoy vamos a comer ensaladita. Pero con este paisaje. Estamos en el mirador del dique La Ciénaga. La que vista. Está medio gris el día, pero está. Bueno, toda esta vuelta que estuvimos haciendo fue para hacer una ruta que ustedes, muchos de ustedes, nos habían recomendado un montón. Que nos dijeron que era muy linda, pero que era muy angosta. Voy a dar vuelta a la cámara para que vean lo estrecha que es. De hecho, apenas comienza, dice Camino Cervoso no apto para camiones y, ¿qué decía? Y colectivo. Pero nosotros no decían nada de campo. Nosotros no sé dónde entramos. De hecho, para hacer esta curva decía uno por vez. Es una sola mano. Estamos a 50 kilómetros de Salta. Bueno, igual no vamos a ir hasta Salta capital, creo. Pero, bueno, todo... ¿Estamos seguros de esto? Creo que vamos a tener que ir como... Una rueda por la maquina, viste como van las máquinas. Viene un motorhome. Y vienen un montón de... Motorhome. Y vienen de motorhome. De motorhome. Así que, si ellos vienen, han llegado hasta acá, hasta el final del camino, vamos a poder... Pero, bueno, ojalá que... No, recién acá vamos a empezar con un auto que venía al palo. Ojalá que todos sean más responsables en la ruta. Nos despedimos de Jujuy. Gracias por tanto, Jujuy. Que tan bien nos ha tratado. Y hemos conocido cada paisaje increíble. Volvemos a Salta por... Tercera... ¿Ves? Creo que sí. Sí, sí. La primera vez que entramos, entramos por Cafayate. Volvimos a entrar por Cafayate. Después fuimos a Iruya. Ah, es verdad. Sería la cuarta vez que entramos a la provincia de Salta. Salta no nos deja ir. Y después de no sé cuánto tiempo, vemos autopista. No sabemos cuánto vamos a andar por acá, pero lo vamos a disfrutar mientras dure. Bueno, esta parte de la ruta 9 vimos algo que no habíamos visto. A ver si puedo después congelar la imagen para que se vea esto. Este mojón dice 1565 más 600. Están puestos como si fuesen los mojones cada un kilómetro, como en todas las rutas. Ve acá hay otro que dice 1565 más 200. Y hay mojones... Intermedios. Intermedios. No lo habíamos visto. Si hay alguien de vialidad o alguien que conozca el tema y quiere hacer un comentario para explicar por qué. Después de estar casi dos días ahí en Joaquín B. González, estuvimos enfrente de una estación de servicio usando el wifi, trabajando mucho para el especial fin de semana de Hakuna Batata por el Mundo. Obviamente cuando salga este video ustedes ya lo vieron. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Porque costó un montón. Cinco videos seguidos. Un montón de tiempo eso. Y yo estaba haciendo el de las Caro Caracol. Esperamos que les haya gustado también esa historia inspiradora. Y hemos retomado la ruta nuevamente. Estamos yendo por la Ruta Nacional 16. Todavía seguimos en la provincia de Salta. Pero nos queda un tramito. Y vamos a pasar una puntita por Chaco. Luego Santiago del Estero. Nuevamente Chaco. Bueno, y por última vez, creemos que por última vez, porque tenemos más despedida que los chalchareros. Nos vamos de Salta. Límite Salta-Chaco y Nueva Provincia. ¡Ay, verdad! Bueno, no hay mucho para mostrar acá del paisaje. Es como todo bastante parecido. Llegamos a la llanura y bastante vegetación. Y llegamos a Santiago del Estero nuevamente. Hola, ¿cómo estás? De Joaquín B. González. ¿Hacia dónde se dirigen? Hacia Monte Quemado. ¿Monte Quemado? ¿De qué empresa es? No, esta es nuestra casa. Acá vivimos. ¿A qué se dedican? Vivimos viajando y tenemos un canal de YouTube. Pero ahora, en este momento, estamos viajando para recorrer toda América. ¿Me va a exhibir su licencia y cédula, por favor, así lo tenemos registrado por si acaso nos preguntan ahí en lo que es Monte Quemado? ¿De dónde son? Yo soy de San Luis y Santi de Santa Fe. Santa Fe. Un canal de YouTube donde vamos a... Ah, ¿un canal de YouTube? ¿Cómo llevo el canal? Hakuna Matata por el Mundo. Ya lo voy a buscar entonces. Por eso no va a suscribir. Muy buena onda, el policía. Nos pidió la documentación, pero todo bien. La tiene Clara, dijo. Voy a ver el canal y me voy a suscribir. Así que... Ustedes también, suscríbanse a este canal si no lo hicieron. Y activen la campanita para no perderse en ningún anuncio. Una recomendación, bueno, por el estado de la ruta. Es importante hacer esta ruta de día. Este pedazo, por lo menos. Hay de todo igual, ¿eh? Pozos tapados y pozos sin tapar. Bueno, y acá están arreglando, por suerte. Entonces se desvía la ruta. Que la verdad que es mejor ir así por la tierra sin pozos que con la cantidad de pozos que tiene la ruta. Y como contamos lo feo, contamos lo bueno. Terminó la reparación. Acá la ruta está impecable. Llegamos a Monte Quemado. Que creemos que va a ser nuestra parada el día de hoy. Buen día, jacuneros. ¿Cómo andan? Seguimos ruta. No cambió mucho el paisaje ayer. Por eso estamos filmando medio poco. Anoche dormimos en Monte Quemado. Hicimos un vivo con un montón de gente. Muchas gracias a todos por estar ahí. Sí, nos vamos a dejar acá arriba para el que no lo vivió. Y lo único que tenemos para mostrar acá son las banquinas. Que no sé por qué, si es por limpieza para los yuyos. Pero están todas quemadas así. Pero hace kilómetros y kilómetros que venimos y está todo quemado. La verdad que es muy raro. ¿Cómo viene la ruta? Bien. Mejor que ayer. Pero hay pozos, hay baches. Así que nada, con mucho cuidado. Muy concentrada. Bueno, dejamos Santiago del Estero y acabamos de entrar nuevamente a Chaco. Y de a poquito va cambiando el paisaje. Se ven menos árboles, más verde. Esta ruta no es tan divertida como las de montaña, ¿no? Todas tienen la suya. Es muy tranquila, la verdad. Sí, sí, sí. Ahora el elefante está en un buen estado. Pero bueno, nada. Todas tienen la suya. Nos llama la atención, ahí atrás se llegue a ver. Hemos cruzado un montón de cerealeras y silos. Pero no vemos sembrados. Seguimos viendo bastante monte. Así que, ¿qué es? Me sorprende porque yo como que nunca me hice imaginado que en esta zona hubiera tantas cerealeras. Ahí lo que acabamos de pasar es BGD. Aceitera General de Esa. Es lo que hacen el aceite de natura. Yo pensé que estaba solamente en Córdoba. Así que si alguno... General de Esa. Claro. Si alguno sabe qué es lo que siembran o cosechan acá, cuéntanos. Así nos enteramos todos. Llegamos a Presidente Roque Sáenz Peña. Es la una y media. ¿Cuánto viajamos? ¿Tres horitas? Sí, tres horitas. Cuatro horitas. Esta es la segunda ciudad más grande de Chaco después de su capital, Resistencia. Así que vamos a buscar un lugar para parar. Vamos a descansar y pasar la noche acá. Así mañana seguimos viaje y no se hace tan pesado. Vamos a ver si entramos a la ciudad y les mostramos un poquito. Puede venir de las calles de Pumamarca, Pumahuaca y todo eso. Esto siento que son... Diez carriles, vamos a ver. La verdad que está buenísimo. Súper ancha en las calles. Nos vamos de Presidencia Roque Sáenz Peña. La verdad que nos quedamos más tiempo de lo planificado acá. Primero no sabíamos si íbamos simplemente a pasar de largo o qué. Y nos invitó Juan, Graciela, Anto, Cristian, Janet y Juan Cruz a conocer, a compartir tiempo con ellos. Nos invitaron a su casa, así que aprovechamos a hacer un parate entre todas esas cosas a lavar la camioneta que ahora parece... La agarramos con la hidrolavadora. No se puede mirar ahora porque te encandila lo blanca que está. Así que bueno, nada, nos llevamos un muy lindo recuerdo de acá, la ciudad hermosa y la gente increíble. Súper agradecidos por cómo nos han tratado. Llegamos a Resistencia y otra vez el caos de las grandes ciudades. Pero antes de entrar a Resistencia vamos a visitar Colonia Benítez porque tenemos una amiga esperándonos. Siempre decimos que lo lindo de los viajes es conocer gente. Y ahora estamos por visitar a Julia, una chica que conocimos cuando estábamos en Valle Hermoso, en Mendoza, días antes de la pandemia. Cuando éramos tan libres. Así que la vinimos a visitar. La pinta que tiene este plato. Julia nos cocinó un arroz con pollo. Ah, yo lo grabando bien, perfecto. ¿No contaste dónde la conocimos a Julia? Conté, conté, conté. ¿Sí? Sí, conté. En el Valle Hermoso, Mendoza. Karim Delbor, ¿no? 20 días antes de que... Cuando éramos libres, cuando no sabíamos que una pandemia después iba a venir a cambiarnos la vida. Debo decir que el ukelele que ustedes han visto, que está guardado ahí juntando polvo. La primera y única persona que me dijo cómo tocarlo y me dio acordes fue la señorita. Hoy vamos a hacer algo que hicimos muy pocas veces en este viaje. No lo hemos hecho nunca. Y en Mendoza fuimos un día ahí, uno chiquito. No, ya sé, ya entendí. Ahí vamos a hacer dos cosas. Una que hemos hecho muy pocas. Ah, sí. Y otra que no la hemos hecho nunca en este viaje, hace muchos años, que yo tampoco... No soy fanática, pero es como... a veces. Nos vinimos a resistencia al shopping. Vamos a caminar por el shopping. Muchísimo que vamos a shopping. Es algo que nos gustaba hacer. O sea, no por... Es como... No por comprar. Claro, es como por dar una vuelta y... Y venimos como antojados con comer un McDonald's. Hace... No sé. Desde yo, desde 2019 que nos van... Sí, 2019 que nos vamos a comer. Recordamos cuál fue la última vez que fuimos... No somos fanáticos, para nada. Pero como... Es algo que... Una vez cada tanto... Nos sentamos. Está bueno hacerlo. No, estamos yendo del parque. Y... Parte de la democracia y la juventud. ¿La verdad? Es re lindo. Muy, muy lindo. Y hay muchas cosas para contar. Una, la cantidad de gente que nos ha venido a saludar. Estamos sorprendidos y emocionados con cómo nos ha recibido Chaco y su gente. El día de ayer y el día de hoy vino mucha, mucha gente. Vamos a compartirles acá algunas fotitos que sacamos. Ah, estamos... Lo mejor que tiene Chaco es su gente. Súper agradecidos. Nos trajeron hasta helado para combate... Porque contamos que teníamos mucho calor. Nos trajeron hasta helado. Frutas. Verduras. Cerveza. De todo. Impresionante. Lo llamativo... Y le acaba la segunda cosa que son las 10 y 5 de la noche. Ahí está la hora. Las 10 y 5. 30 grados. 29,5. Hasta la hora para dormir. Y claro, miren cómo está toda la gente sentada como si fueran las 6 de la tarde. Dicen que se quedan acá hasta las 12, 1 de la madrugada. Porque durante el día realmente no se puede salir. Un lugar muy, muy lindo. Buen día. ¿Cómo andan? Nosotros con una alarma que está sonando hace 2 horas. Así arrancó nuestro domingo. Miren, nos voy a mostrar dónde dormimos. La gente por ahí no confía. O sea, nos pregunta y cómo hacen chicos para elegir los lugares. Tan simple como esto. Ahí estaba la cervecería. Acá dormimos. Lo bueno de esto es que no tenés problemas con el alcoholemia. Claro. Salís de la cervecería, caminás hasta el camper y acá dormimos. Hoy es domingo de elecciones. Domingo de maratón Hakuna Matata. Así que estamos por ir a la policía a hacer... ¿Qué es denuncia? Sí, la denuncia. O sea, la justificación de que estamos... Lejos de casa. Así que... Hace frío. Y estoy lejos de casa. Frío no hace. El chaco está... Y eso que la gente acá está... Hace calor, la música suena bastante bien. Tengo un repertorio para cada... Una canción para cada momento. Amplísimo. La gente acá está como muy contenta porque todavía está fresquito. Pero está haciendo un calor. O sea, me sorprende eso. Menos mal que está haciendo calor. Que bueno, arrancamos yendo a la policía. ¿Ya cumpliste con tu deber? Obvio. Así que... Ya hemos cumplido. ¡Gracias! Estamos en el corazón de la Plaza 25 de Mayo en Resistencia, en Chaco. Y estuve leyendo un montón de cosas, pero que me delata la emoción y de todas las cosas que leo. Pero para no aburrir y hacerlo resumidamente, les voy a contar un par de curiosidades que me han dejado sorprendidas. En primer lugar, Chaco.com Corrientes son las únicas dos provincias que, además del castellano, tienen otra lengua oficial. En el 2010, se aceptaron las lenguas Com, Huichi y Mokoi, que son lenguas de pueblos originarios, ya que en la provincia de Chaco hay un montón de pueblos originarios. Vamos con la segunda curiosidad. En el año 1951, Chaco deja de ser Chaco y por un decreto pasa a llamarse Provincia Presidente Perón. Esto fue algo que duró hasta el año 1955 y después volvió a ser Provincia del Chaco. Y la realidad es que hay un montón de historias que los invito a que la lean, porque no los quiero aburrir con esto, pero cómo han sido, digamos, todas las idas y vueltas con las delimitaciones de los límites, con las guerras entre lo que es territorio paraguayo, Brasil, Formosa y demás. Así que la verdad que hay un montón de cosas para leer y conocer. Yo solo voy a contar que estamos en invierno todavía, hace 36 grados. Estoy muy riendo el calor. Una humedad, así que bienvenido. El litoral nos recibió bien a pleno. Me quiero a la playa. Tengo una canción para cantar. Mi unicornio azul ayer se me perdió. Una particularidad que tiene resistencia es que es conocida como Ciudad de las Esculturas, porque cada dos años se realiza un certamen que se llama Bienal de las Esculturas, donde vienen un montón de artistas y durante una semana todos estos escultores van realizando esas obras y después la gente va votando. Además, también se puede ir viendo ese proceso. Se realiza en la ciudad y después las obras se van emplazando en diferentes lugares. Así que mientras estás recorriendo la ciudad de Resistencia, te vas a encontrar con muchísimas de estas obras. En el norte hemos visto un montón de lapachos que la verdad que le dan un toque fabuloso a los paisajes de la ciudad. Y una cosita más para contarles es que el porqué del nombre Resistencia se debe a la resistencia que ejercieron todos los pueblos originarios entre tantos conflictos bélicos que hubo a lo largo de todos estos años. ¡Chip, chip, chip, chip! Calentita, venga, Sergio, que se impruebe! ¡Chip, chip, chip! Chip, 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 chip! Chip, chip, chip! ¡Bom! 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 ¡Gipalmido!